Todo medianamente terminado por la fecha anterior que se había suspendido, pero bueno, ahora se revisó todo de vuelta y mi hijo anduvo tirando, el chico Banchoan anduvo tirando también, fuimos dejando algunos autos por los dudos, porque bueno, son fierros y se pueden, por más que estén preparados, se pueden romper, así que bueno, faltarían algunos autos nada más probarlos, pero estaría en todas condiciones. ¿Qué novedades hay, bueno, más allá de la espera, la ansiedad y las expectativas de este año, Esteban? Y es como todo, lo económico está muy complicado, pero bueno, el Club Peñarol quiere empezar y bueno, nosotros tenemos el apoyo para dárselo hoy y bueno, nosotros estamos intentando juntar otra categoría que calculo que se van a juntar a través de ellos mismos para la segunda carrera, así que bueno, sería, se incrementaría un poco más el parque que sería bueno para el club. Esa era justamente mi próxima pregunta, ¿tenés novedad de que va a haber más cantidad de autos en todas las categorías? Sí, se van a ir sumando y a medida que se incremente la categoría esta que te estoy diciendo, que a partir de que lo vemos que es la segunda carrera, que es lo que tenemos hablado por teléfono, eso pegaría un salto lindo porque indudablemente al haber más autos, el que tiene uno parado les entusiasma, entonces bueno, estamos esperando la segunda carrera con más ansia que la primera. Esteban, bueno, si hablamos netamente de los pilotos locales de Vicuña Baquina, ¿estarían todos los que ya habitualmente participan? Sí, sí, estamos todos, el único que vamos a sumar un bullense más con nosotros en el galpón, que bueno, es una gente que era de Valeria, Gian Tomasi, Fernando Gian Tomasi, él ya me lo había querido prestar varias veces al auto, porque quería colaborar y bueno, su fan de siempre gustarle la bullense no pudo hacerlo más y bueno, nosotros tuvimos la opción de poder hacerlo, así que bueno, él me lo prestó, lo fuimos a buscar el viernes, lo trajimos al auto, bueno, indudablemente es un auto que está hace muchos años parados, bueno, así que bueno, se armó con lo que podíamos, tenía el motor roto, armamos un motor que teníamos nosotros, que de tres motores hicimos uno y bueno, lo pusimos en funcionamiento ya. ¿El piloto está confirmado? Sí, es el coquito paredes, así que bueno, lo hemos sentado a él, así que bueno, él siempre quería correr en un bullense y bueno, no va a ser el mejor auto, pero por lo menos se va a poder divertir. Es decir, ¿dejaría la categoría de la cual está para subirse al bullense directamente? No, 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 él va a seguir corriendo en el 8.50 también, va a pelear el campeonato, el 1, que le va a ser complicado, pero bueno, vamos a insistir a ver si lo podemos sostener todavía al campeonato ese y bueno, va a correr en el bullense, que bueno, es principalmente que vaya a divertirse, a girar, que es lo que más queremos nosotros, porque bueno, indudablemente le va a cambiar la potencia.